Buen día, vamos a hacer nuestra clasecita de danzón, clase número 16, pasos para mujer. Vamos a utilizar ahora nuevamente nuestros pasos básicos en lo que tenemos pareja de baile para hacer ya todo lo que hemos hecho. Vamos a hacer las trenzas. ¿Qué son las trenzas? Por ejemplo, para la dama. Trencita, voy atrás, cruzo por enfrente, camino, regreso y cierro. Y si voy al frente, si voy para atrás, cruzo por enfrente, tras, cruzo por enfrente, un pasito y cierro. Y si voy al frente, cruzo por atrás, frente, cruzo por atrás, camino y cierro. Esas son las trenzas. Todos los pasos básicos con trenza. Hacemos el danzón. Sal. Este danzón tiene algunas trampitas, así es que vamos a amargarlas. Que nos remate. Cuando se baila, la segunda frase se acomoda. Un danzón con un escribillo. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Trenza. Siete, ocho, diez. Repito el cuadro. Un, dos, tres. Regreso a la trenza. Columpio. Dos, tres, cuatro. Trenza. Tiene un remate. Columpio con remate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Trapita. Va. Escucha ese regreso. Muy bien. Está sin la melodía. Vamos con la escalera y con la punta a dos. Escalera. Con trenza. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Trenza. Escalera. Un, dos, tres, cuatro. Regreso a la trenza. Apunto a los lados. Trenza. Apunto a los lados. Regreso a la trenza. Apunto a la dama. Trenza. Trenza. Apunto a la dama. Trenza al frente. Apunto a un lado. Trenza. Apunto a un lado. Apunto a la dama. Trenza. Apunto a la dama. 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 Regresa a la trenza. Trenza. Trenza al frente. Paso de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trenza. Por eso es que es a partir del 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trenza. Descorra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trenza. Descorra. Regresa la trenza. Voy a hacer otra vez esta. Vamos. Cuadra. 2, 3, 4, 5, 6, trenza. Regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trenza. Lateral y regreso a la trenza. Hago un paseo para regresar a mi lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trenza. 1, 2, 3, 4, 6, trenza. 1, 2, 3, 4, 6, trenza. 2, 3, 5, 6, trenza. Pasos para Dama. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!